Hola amigos. Quiero empezar este vídeo, agradeciendo todo el apoyo que está recibiendo clubes del mundo. Ayer, conseguimos la cifra de 1000 suscriptores a nuestro canal de YouTube. A todos vosotros muchas gracias y seguiremos publicando vídeos de equipos de todo el planeta. En el vídeo de hoy os vamos a hablar de un sorprendente equipo. Nos referimos al Ludogorets Razgra de Bulgaria. Este club bulgaro que fue refundado en el 2001, lleva ganando la Liga Bulgara ya 7 años de forma consecutiva. Toda una proeza para este equipo del noreste de Bulgaria. El PFC Ludogorets tiene su sede en Razgra, una localidad que apenas supera los 30.000 habitantes. Las Islas de Razgra, así es como se conoce también popularmente al Ludogorets en Bulgaria, disputa sus partidos como local en el Ludogorets Arena, un recinto con un aforo para 11.000 espectadores. El club fue fundado en 1945 como Ludogorie, y su denominación actual proviene del nombre de la región donde se encuentra Razgrad, la zona de Ludogorie, al noreste de Bulgaria. Los colores del club son verde y blanco. Con este éxito y pese a ser debutante, el Ludogorets se convirtió en el tercer equipo de Bulgaria, después de los dos grandes, el CSKA de Sofía Yilevski de Sofía, que lograba el triplete, es decir ganar la Liga Búlgara, la Copa y la Supercopa de Bulgaria. Sin embargo, su éxito se ha prolongado durante los siguientes seis años, lo que le convierte en el único club de Europa que ha ganado siete ligas consecutivas en sus primeros siete años en primera división. El club fue refundado en 2001 como Ludogorie por Alexander Alexandrov y Vladimir Dimitrov. En 2002 el club cambió su nombre a Razgrad 2000, después de una fusión con un equipo de fútbol juvenil. El equipo se proclamó campeón de su grupo durante dos temporadas seguidas, pero no tenía un presupuesto lo suficientemente grande como para entrar en categorías más altas. El ascenso a la máxima categoría del fútbol amateur en Bulgaria, la 5 AFG, equivalente a la tercera división, fue conseguido después de la temporada 2005-06. En la temporada 2010-11, el empresario farmacéutico Kirildo Mustschev, compró el club y con su ayuda financiera, se renovó completamente la plantilla. A final de la temporada logró el primer puesto de la segunda división, lo que supuso su ascenso a la primera división búlgara. En su debut en la máxima categoría fue en 2011-12, y logró el primer doblete de su historia. Conquistó la liga en la última jornada sobre el histórico CSKA de Sofía, y el trofeo de Copa, lo ganó al Lokomotiv en la final de Burgas por 2-1, ambos goles anotados por Marcelinho. En 2012 hace también su debut europeo, en la ronda de clasificación para la Champions League, contra el Dinamo de Zagreb. En 2014-15, se clasifica por primera vez, para disputar una fase final de la Europa Champions League, quedando encuadrado en un grupo formado por Real Madrid, Liverpool y el Basilea, quedando último del grupo Ludo Goretz. Sin embargo, su mejor resultado en Europa, fue llegar a los octavos de final de la Europa League en 2013-14, y donde fue eliminado por el Valencia. Después del equipo estonio del Levade Atalín, el Ludo Goretz es el segundo club en el mundo que después de lograr el ascenso a la primera división, consigue ganar el triplete de su país. El Ludo Goretz tiene el récord vulgaro de asistencia de público en un partido de competición europea oficial fuera de su ciudad, con 42.000 espectadores que asistieron al Estadio Nacional Wasilewski, en un partido contra el Valencia club de fútbol. En muchos aspectos el Ludo Goretz es un equipo digno de admiración, por sus diferentes logros, en tan poco tiempo. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.